Los constantes actos de desorden que se vienen dando en el Consejo Municipal motivaron a la creación de un reglamento interno que le permite al presidente municipal realizar tres llamadas de atención a aquel regidor que altere el orden de las sesiones. En caso de no obedecer a los llamados, se da potestad al presidente de retirar del consejo al regidor o regidora. Precisamente, en el último mes, la regidora Kemely Jiménez y el presidente David Araya han tenido diferentes roces que terminan con la sustitución de Jiménez de las sesiones. Sin embargo, pese a la resistencia de la regidora por abandonar la sesión del consejo, al parecer se han hecho llamadas a la fuerza pública, pero esta no llega. Ante esto, el presidente municipal denuncia que a la fuerza pública le da miedo intervenir en el consejo. Así lo mencionó este martes durante el consejo municipal que se suspendió debido a los gritos de la regidora Jiménez. La única forma de hacer retirar a esta señora es mediante la seguridad privada o la fuerza pública. Tenemos claro que a la gente de la policía le da miedo, no entiendo por qué, si en otras municipalidades sí retiran a la gente de las sesiones municipales para alterar el orden. Esto es una clara alteración del orden. Por lo mismo, doña Vera, nosotros le enviamos a usted un oficio solicitando efectivos de seguridad privada, uno femenino, acá en sesión, para que las personas que no tengan el debido comportamiento en sesión municipal sean retiradas. Casos como este, precisamente, son los que queremos evitar con ese nuevo reglamento municipal, pero ante los gritos, ante la falta de educación, ante el deseo de generar el caos, lo único que queda es la tolerancia. Ante esto, así reaccionaron en la fuerza pública. Si es que a la fuerza pública le da miedo asistir al consejo, me gustaría también conocer su versión con respecto a estas declaraciones, que como repito, nosotros incluso tenemos ahí grabadas. No, me parece de mal gusto, no voy a contestar a eso. Incluso con respecto a las presuntas llamadas que se han hecho solicitando apoyo de la fuerza pública, el jefe regional afirma que en los últimos seis meses solo ha recibido una llamada, que fue precisamente el martes anterior de parte de la alcaldesa Vera Corrales. Pero a la llegada de los oficiales ya la sesión se había suspendido. El día de ayer, específicamente, se nos hizo una llamada de auxilio policial solicitando presencia en el recinto del Consejo Municipal, producto de desórdenes en el lugar. La llamada se atendió aproximadamente a diez minutos o menos del momento en que se hizo, pero las oficiales que se comisionaron para atender esa solicitud indicaron que al momento de su llegada ya la sesión se había suspendido. Por lo cual, pues, simplemente se procedió como normalmente sucede, que es simplemente cancelar el incidente. Yo no tengo noticia de que antes, a lo largo de este mes, o incluso en los últimos seis meses, se hayan hecho solicitudes específicas en ese sentido. Asimismo, dejó en claro que la fuerza pública no puede disponer de oficiales en las sesiones del Consejo Municipal, pues no pueden descuidar a los ciudadanos por velar en el Consejo en el que se supone no debería haber mayores altercados. Nosotros, por respeto al resto de la ciudadanía, no designamos el recurso específico para el Consejo Municipal. Suponemos que ellos actúan con todo el respeto y el resorte que corresponde a tan altos dignatarios comunales. En ese sentido, preferimos destacar nuestros recursos, y así lo hemos hecho hasta ahora, a la seguridad ciudadana y a la salvaguarda del orden público en el resto del cantón. Sin embargo, cuando se nos ha solicitado apoyo, se ha llegado y se ha cumplido como corresponde. El jefe regional sí dejó en claro que están en toda la disposición de ayudar a miembros de seguridad privada en capacitaciones en caso de que se le haga la solicitud.